Muy buenas a todos chicos que tal yo soy Gavnia10 y aquí estamos en un nuevo video Y hoy tenemos en el canal como desayunar No a ver es que no he desayunado por la mañana Estoy Permitidme Bueno pues hoy os traigo al canal Las mejores camisetas para la siguiente temporada La 2016-2017 Porque como en el video anterior de camisetas Tuvisteis El, 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 hicisteis caso Ese cartel, o sea, ese cartel que pone dale a like Hicisteis caso y llegamos a más de 240 likes O sea, os habéis comportado De maravilla, así que yo no podía fallar Y así que hoy tenemos aquí El tercer capítulo de las mejores camisetas En esta ocasión de América, solo de América Del otro lado del charco Y a ver que os parecen Como primera camiseta que os traigo hoy Os traigo la del Orlando City La camiseta del club De Estados Unidos Donde predomina el blanco Una camiseta muy blanca, muy limpia Totalmente blanca y morada En las mangas y los detalles Una camiseta que la verdad que me gusta muchísimo Además el escudo es muy bonito Me gusta mucho Una camiseta Adidas Que le queda muy bien para este equipo Orlando City Y esta es la primera camiseta Que no sé qué estoy diciendo O sea, me acabo de levantar hace poquito Y estoy en la mierda Soy en la mierda Una mala lera para mí Siguiente camiseta La siguiente camiseta que tenemos hoy Es la del Cruz Azul ¿Cómo es la camiseta? Azul Una camiseta con la marca Que nunca me acuerdo Cómo se llama Cómo se pronuncia Nunca me acuerdo Es una marca de estas De... De deporte Es que no me sale el nombre de la marca Siempre pasa lo mismo Pues una camiseta Muy, muy, muy chula Muy, muy, muy chula Totalmente azul Y con los... Con los detalles de la manga Y del cuello En blanco Una camiseta que me encanta Como ya sabéis Mi debilidad es el azul Y bueno Esta camiseta no podía faltar Es una tonelidad azul Que la verdad que está muy chula Un azul cielo Y que me encanta Me encanta Para los seguidores del Cruz Azul Muy buena camiseta este año Me ha gustado muchísimo Ahora tenemos la camiseta Del Club Tigres Una camiseta totalmente amarilla Con detallitos en azul Marca Adidas Y va a coger Esta me parece que es la segunda equipación La primera creo que es Los mismos colores Pero a la inversa O sea Todo azul Y los detalles en amarillo Pero como He cogido unas cuantas de azules Y iba a coger esta amarilla Que la verdad que también me gusta mucho El contraste que hace Con los detalles en chiquitín En azul Una camiseta que me gusta mucho Y vamos a por la siguiente Ahora tenemos aquí La camiseta del Club Atlas Lo siento si no pronuncio bien Algún club No soy específicamente Bueno hablando en esto Así que lo siento A los seguidores De dicho club Es el Club Atlas Y con marca Puma Una camiseta que parece que se va Bueno parece no O sea Se va cambiando de negro a rojo O de rojo a negro Como lo queráis ver Y es una camiseta que me ha gustado mucho Una camiseta oscura Porque es oscura Y que me gusta el efecto que hace así Del degradado Guay Guay esta camiseta Ahora tenemos por aquí La camiseta del Club América Otro club mexicano Y esta la verdad que está muy chula Me recuerda la del año pasado Del fútbol Del fútbol club Barcelona La que era totalmente azul Y acababa en negro Las mangas así degradadas Y la verdad que está muy chula Totalmente gris Es gris me parece no Porque blanco no es Negro tampoco es gris Y bueno Acaba las mangas en negro Y tiene por aquí unos detalles También en negro Marca Marca Nike Y una camiseta muy 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 chula Siguiente camiseta que tenemos aquí Es la del Defensor Sporting Me parece que es así el club Los siguientes uno es así Y es una camiseta morada Con líneas muy fijas Finas En otro contraste de morado Marca Más Que la verdad que no sabía Que aún hacían camisetas de más Y bueno Una camiseta que No es que sea preciosa Pero me gusta el morado ese que tiene Me gusta mucho ese morado que tiene Y tiene así como una panda negra Eh, panda negra Panda ancha Blanca En las mangas Y bueno Una camiseta que me ha gustado No es que me haya encantado Pero me ha gustado, sí Esta de ahora me encanta Es la camiseta del Atlético Tucumán Una camiseta totalmente blanca Con líneas semigorditas Vamos a llamarlo semigorditas En azul Marca Umbro Con las mangas blancas Si, el final de las mangas Un azul oscuro Puede ser Es azul oscura Y es una camiseta que me encanta O sea, me encanta esa tonalidad De azul Que le da contraste al blanco Una camiseta muy, muy, muy chula La del Atlético Tucumán Ahora que tenemos La del Boca Juniors No se me enfadéis Los del River Plate No se me enfadéis Que no quiere decir Que no me guste vuestra camiseta Pues la camiseta también está muy chula Pero He puesto la del Boca Juniors ¿Por qué? ¿Por qué me apetecía? O sea, no me vengáis ahora a hatear Por favor Porque estoy yo Estoy yo desayunando Estoy desayunando Lo que iba diciendo Tenemos aquí la del Boca Juniors ¿Y por qué la he puesto? A ver Si, si sois listos Lo sabréis Porque tiene ahí El azul Ese azul marino Que está muy chulo Con esa super raya amarilla Le da ese super contraste A esa super camiseta Marca Nike Boca Juniors BBVA Y ya no, por cierto BBVA BBVA ya no es el sponsor De la liga española La liga Santander Se cambian de banco Y una camiseta muy chula Que me ha gustado muchísimo Ahora aquí Tenemos una camiseta Que me ha encantado Es que Me ha encantado O sea, por esta camiseta Dale a like La camiseta del Vancouver Whitecaps Seguro que lo he dicho bien Porque My English is beautiful Is perfect Ok, come on, let's go Y es una camiseta Azul No podía faltar el azul otra vez Una camiseta que parece el mar O sea, a mí me simula el mar El mar abajo Un azul marino Se va cambiando de tonalidad A un azul cielo Y acaba en un azul blanco O sea, azul blanco Por así decirlo Y es una camiseta Es que no sé ni vocalizar Y es una camiseta Que me gusta muchísimo Además de que es la marca Adidas Y es preciosa O sea Me ha gustado muchísimo No creo que tenga ningún seguidor En el canal del Vancouver Whitecaps Pero bueno, si es así Camiseta muy chula La que habéis sacado este año O sea Última camiseta que tenemos hoy en el canal Es la del New York City No podía faltar esta La del gran David Villa Mi querida David Villa O sea Es que como te amo Villa Si estuvieras aquí Y una camiseta Otra vez azul O sea, me estoy dando cuenta Que estoy enamorado del azul O sea, esto no puede seguir así O sea Azul ¡Fuera! Y una camiseta que me encanta Me encanta Con los detalles En naranja Es naranja Sí, naranja Y es que parece Parece el mar también, ¿no? O el cielo O sea, que va haciendo así Sé que me explico muy bien Sé que lo habéis entendido Así que Like Así que nada más Hasta aquí las camisetas de hoy Espero que os hayan gustado Dejad vuestro like Desayunad todos los días por la mañana Porque Es la comida más importante Yo solo me echo Perdón Un vaso de leche Y una magdalena Pero bueno Algo es algo, ¿no? O sea Desayunar Chavales Desayunar Y nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dejad vuestro super like Dudo que consigamos Superar O llegar O alcanzar La cifra del vídeo anterior De las camisetas Que fueron 200 ¿Sabes? Lo tengo por aquí Uf, no lo tengo Fueron más de 240 likes O sea Lo dudo mucho Pero si lo hacéis Os amarían un montón O sea Serían los mejores del mundo Y nada Ya sabéis Podéis comentarme lo que queráis En los comentarios Obviamente no va a ser En... Nada, nada Me he caído, me he caído Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? ¡Gracias!